Pasamos al punto 8 del orden del día. Pregunta oral sobre evolución de la producción industrial en la región durante el 2015, formulada por doña Inmaculada González Romero, del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la autora de la pregunta. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, consejeros, señorías. Mi pregunta va al consejero de Desarrollo Económico para que informe sobre la evolución de la producción del tejido industrial en nuestra región en el pasado año 2015, así como la incidencia que este tuvo en el empleo y las previsiones para el año 2016. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor consejero. Buenas tardes de nuevo. Muchísimas gracias por la pregunta que se me acaba de hacer. Como todos ustedes saben, durante el ejercicio 2015 ha sido un año de recuperación económica, de consolidación de la recuperación económica, incrementándose de forma muy significativa la aceleración, tanto del crecimiento económico por encima de la media nacional en el ámbito de la región de Murcia, y también de la aceleración del empleo, también muy por encima de la media nacional. Los datos que se han conocido por parte del Instituto Nacional de Estadística nos confirman que la región de Murcia ha crecido el pasado ejercicio un 3,2% y que el empleo que se generó en la región de Murcia afectaba a 20.000 nuevos empleos. Todo ello viene como consecuencia de un incremento que viene a corroborar la consolidación de esa recuperación con indicadores tan relevantes como el índice de precios de productividad industrial, que también creció el pasado ejercicio un 3,7% por encima de la media nacional. Lo importante, yo creo, es que se recuperan en todos los ámbitos. Y uno de los datos más significativos del sanamiento de esta recuperación, por lo menos hasta la fecha, y más allá de que se despejen las incertidumbres políticas que estamos padeciendo en este momento, es que hay cerca de 3.000 nuevas empresas y que hemos alcanzado cerca de los 100.000 autónomos durante el pasado ejercicio que están contribuyendo a generar actividad, que están contribuyendo a generar empleo, que están contribuyendo a generar inglesos fiscales que permiten el saneamiento y el desenvolvimiento del estado de bienestar. Porque sin prosperidad económica, sin crecimiento económico, no hay estado de bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Para réplica o dúplica tiene la palabra la señora Fernández López. Muchísimas gracias, consejero. Desde el Grupo Parlamentario Popular, felicitar las actuaciones por parte del Gobierno regional. Esperar que ese crecimiento continúe en el año 2016, ese mayor número de empleos, ese mayor número de autónomos, o esa cifra esperanzadora de nueva creación de empresas y que este sea un pilar fundamental en las políticas del Gobierno regional, como creemos que así lo es. Felicidades y muchísimas gracias. Muchas gracias. Señora Fernández López, tiene la palabra el señor consejero. Para intentar consolidar esta recuperación económica, como todo el mundo sabe, porque se hizo de manifiesto mediante la suscripción de un convenio entre el Gobierno de la región y la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales, Murcia está poniendo, el Gobierno de Murcia está poniendo en marcha iniciativas novedosas que van a fortalecer el apoyo a la iniciativa privada, como el programa de libertad económica que pretende precisamente impulsar la simplificación administrativa para todos los trámites de relación interna y externa de la Administración pública, optando por el papel cero mediante la implantación de la Administración electrónica con un plan director que se presentará en el mes de abril y que estará implantado en todas las consejerías del Gobierno de la región para octubre de 2018 y con el compromiso de seguir bajando los impuestos, los impuestos que son de ámbito competencial regional, lógicamente, como es el impuesto de sucesiones y donaciones y el tramo autonómico de impuestos a la renta de las personas físicas. Esto nos va a permitir ser un espacio económico atractivo para la inversión, no solo para la inversión de los empresarios murcianos que ya están operando y activando y comprometiendo sus recursos en el ámbito regional, sino para mejorar los indicadores de libertad económica y que potenciemos nuestra proyección en los indicadores, tanto nacionales como internacionales, y meternos en el circuito de inversiones. Este es el camino en el que nosotros estamos convencidos, es el éxito para garantizar la continuidad del crecimiento económico, es el éxito para garantizar la continuidad del crecimiento del empleo, y en eso se ocupa todo el Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero.